¡Hola a todas! Bueno, hoy os traigo un peinado súper fácil y súper sencillo para ondular el pelo con esponjitas que son muy fáciles de conseguir. Espero que os guste. Comenzamos con el pelo húmedo, ¿vale? Ahí está, recién lavadito. Lo peinamos muy 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 bien para que no haya ningún tipo de enredo ni nada. Voy a utilizar un gel fijador, pero muy muy suave para dejar aspecto de pelo un poco mojado. Y nada, aplicarlo por todo el pelo, un poquito. Voy a utilizar esponjitas, en esta ocasión unas que he encontrado en Wink Coins que son súper baratas. Y vamos a ir haciendo secciones. Yo para ello me divido el pelo en dos y voy cogiendo desde abajo hacia arriba. No voy cogiendo secciones perfectas ya que yo no quiero un resultado perfecto. Cogemos la esponjita y la abrimos por el centro para que ahí veáis cómo se hace. Se coge y se mete la punta del pelo por el centro de la esponjita y vamos dándole vuelta. Podemos anudar tanto, o sea, enredar tanto hacia adentro como hacia afuera. Así queda un aspecto más natural. Y nada, simplemente es eso. Ir subiendo, subiendo, subiendo. Y cuando lleguemos al final, cuando creamos conveniente, cerramos. Y continuamos. ¡Gracias! 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 Cogemos el último mechón de pelo y este recomiendo siempre hacerlo hacia detrás, ¿vale? Para que luego cuando salga el rizo no nos moleste tanto hacia la cara, sino al contrario, hacia atrás. A mí siempre me gusta hacer esto, pero vosotros podéis hacerlo como queráis. Así estaría ya un lado terminado, así que voy a continuar con el siguiente. Bueno, pues aquí están todos puestos. Ya parezco una muñequita de porcelana. Y a esperar. Cuando se haya secado todo muy, muy bien, tiene que estar súper seco, no puede quedar ni un poquitín de humedad, porque si no nos cargamos todas las ondas. Empezamos a abrir el rizo. Hay que tener mucho cuidado porque las esponjitas absorben el agua y la humedad. Así que asegurad muy, muy bien de que está todo seco. Cuando las he abierto, da sensación de que están mojadas, ya que he puesto un gel que parece que estén mojadas, pero en realidad estaba todo bien seco. Ahora lo vais a ver. Hay que tener mucho cuidado con los enredos porque es fácil que se enrede en el rulo el pelo. Me atuso el pelo hacia abajo para que las ondas permanezcan mejor. Y así, atusando y atusando, conseguimos las ondas suaves. Es un peinado muy fácil, que si queréis podéis dejaroslo la noche anterior. Y nada más. Es así de fácil. Ya está. Espero que os haya gustado. Dadle a dedito arriba si es así. Compartid este vídeo si os ha gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un besazo y hasta luego. Adiós.